Bueno, ya está la selección en Larrinton, Texas, para su partido de el martes, por la noche, frente al equipo de Croacia, han disminuido el equipo croata, pero bueno, el hijo no tiene la culpa de que Croacia haya realizado jugadores, los equipos se forman así, se hacen así, este fue el once ante Islandia, Corona, Salcedo, Araujo, Moreno, después jugaron Reyes un poquito más atrás, con Guardado, Gallardo, Layun, Fabián, ya, se hizo un revoltijo. Así no fue, así no fue. Pero así de pronto se vio en el terreno de juego. A veces así se veían. Señor productor, écheme la cámara para acá, por favor, a ver si se ve esto. Estos son los que iniciaron. El rombito, el rombito de Pelai. Llegando así. Iniciaron y los que salieron de cambio. No, no se va a ver. Ya con esas rayas que pusiste ahí, Ricardo. Pero lo puede explicar muy bien, a ver, México terminó así el partido, también lo terminó. Sí, como mucho tanto. Corona, Salcedo, Araujo, Reyes, Molina. La Reyes lo puso por derecha. Araujo como. Ella. Por izquierda. Ya casi acabaron así, Peralta como portero, Lozano y Pizarro de centrales. Total. Con tantos cambios. Miren, miren, así. Así empezó México. Pero el señor es el rombo. ¿Dónde está el rombo? Ahí está, ahí está, Layun, Diego, Guardado. Layun, Guardado, Fabián. Aquí hay un rombo en medio. No se mueve. Ese no se mueve. Ahorita le preguntaba yo a Mario, porque es muy interesante, ¿no? En una pelota cruzada, que él utiliza marcadores de punta, o sale el central, o se recorre Layun, porque el Tecatito ya no llega. Es complicado este esquema, Mario. O el medio centro, que era Reyes, ¿no? Si está la otra toma, esta es la otra parte de la línea. Bueno, no, no, sale el central, sale el central. Aquí está muy bien explicado, pero no se nota. No, Mario tiene un libro. Sí, está bien. Mario me regaló un libro. Entonces, parecen piezas de ajedrez. Ese es. Por ejemplo, así es. Posible. Imposible de verlo. Así tendría que haber empezado. Después se movieron todos, José Ramón. Se parecen naves de Star Wars. Oye, pero no, la cobertura es que Araujo lo haga de central lateral por la derecha, y Diego Reyes forme la línea de cuatro centrales, como le gusta, altotes, grandotes. Grandotes. Mario, bueno, Croacia no, Manzucic, que era su más alto, ya no está. No tiene jugadores muy altos Croacia en ese momento. Son más bien tipo Modric, tipo Kovacic, tipo... Rackettich. Bajitos, bueno, no bajitos, de unos 75. Mediano. 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 ¿Qué alineación? ¿Repetirías la alineación tú? ¿Insistirías en que esos jueguen para que sean los titulares en la Copa del Mundo? No, 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 tiene que jugar Vela. El Chiqui, el Chiqui. De arranque, de arranque. De arranque. Claro. Con los mejores. Tiene que salir con los mejores. Y lo más importante, utilizar el tiempo posible que los tiene juntos para entrenar, y entrenar, y entrenar, porque este técnico no tiene tanto tiempo junto a la selección nacional, y ahorita tiene la oportunidad de tenerlos. Debería estar entrenando tres veces al día. José Ramón, le hiciste la pregunta ideal, y te contestó, la verdad, es que es momento ya de poner lo mejor que tenga. Ahora, si va a estar jugando con base en el rival, pues va a estar cambiando contra Alemania a uno. Está bien, está bien. Es del F técnico. No, no se cambiaría todo el equipo. Es que así lo hace. Pero, tiene razón Mario. Debe jugar con los casi titulares. Mira, yo en el ataque. De once, por lo menos nueve. Para mí, no sé si estés de acuerdo conmigo, Mario, y ustedes también, para mí el ataque debe de ser, ya en este momento, Vela, del otro lado Chucky, y el centro delantero Jiménez. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero, pero lo ha dicho, que va en función del rival. No lo voy a contestar. Yo estoy de acuerdo. Si esperas eso, no lo vas a encontrar nunca. No voy a contestar como técnico. Pero ahí es donde no encuentra el fútbol de acompañamiento. Vinicio, te voy a contestar como si fuera Osorio. Estoy ganando. Estoy ganando y con claridad. Y tengo gol. Y yo te voy a contestar. Y yo soy el que manda, yo soy el técnico. Entonces, muchas gracias por tu opinión. Está bien, perfecto. Pero yo te voy a contestar. Por eso, cuando enfrentes a equipos que sí juegan con su once base, termina siendo humillado y fracasado en los torneos importantes. Como Alemania, como Chile en su momento en la Copa América. Yo lo único que sí creo es que hay jugadores, por ejemplo, Elías Hernández, yo creo que había salido muy desilusionado cuando lo pusieron por el interior, por la izquierda. Yo creo que hoy Gallardo salió molesto, si se fijaron, salió como que, pues es que no. Y el Tecatito parecía perrito en lancha. Jiménez, por ejemplo, no tocó la pelota en todo el primer tiempo. Tuvo que bajar a... Jiménez tocó una pelota en el medio. Pero ¿dónde la tocó? En el área de México, bajó a rechazar un balón. Te sales molesto porque dices, ¿qué es esto? No participé. Es que... Pero siento que están con el técnico, o sea, que hay comunidad. No, sí están totalmente con el técnico. La posición del Tecatito, que la platicábamos, ¿no? Por ese costado derecho, ir y venir en el Porto, nunca hace eso. Yo no lo veo físicamente bien el Tecatito. No, es que no está bien. Y menos para hacer eso. Menos. Cuando en el Porto hacen eso, utilizan a un africano, Marega. Marega. Manten por ese lado derecho. Sí, no hubiera sido ideal. Muy rápido. Para hacer lo que le pidió al Tecatito, Dam, Dam sí te lo hace. Dam va y viene toda la banda. Dam y Aquino. Pero te tira 3 mil centros malos. Dam y Aquino, eso es lo mejor que tiene Tigres. Dam y Aquino, es que tira 10 centros malos. Ese es otro tema. Ese es otro problema. Hay que ver qué jugadores son los que repiten el próximo martes, porque sin duda esos que repitan que puede ser 3, 4, 5, 6, son los que arrancarán contra Alemania. Yo creo que Croacia puede salir respondón porque los jóvenes querrán ganarse un puesto también y van a decir, vamos a aprovechar la oportunidad, vamos a jugar. La única derrota que tiene Osorio en partidos amistosos fue justamente el año pasado contra Croacia. La gran incongruencia para mí, la así grande, grande, grande es, me llevé a Govea, a Molina, a Jonathan González y a Alborrito y puse a Diego. Y ninguno inició. Y puse a Diego. Ninguno inició. Me faltó Héctor Herrera y puso a Diego Rey. Estamos todos locos, pero bueno, es el técnico, el equipo está ganando y ojalá le vaya muy bien en el Mundial. Yo creo que le va a ir muy bien. Bueno, tanto que haber hablado ustedes, ¿resultado o funcionamiento? No. Yo lo que seo, por lo que hizo México, lo que está haciendo México, por lo que le vi a Suecia y por lo que le vi a Corea, yo estoy muy ilusionado con que México pasa contra Brasil a jugar el cuarto martes. Y yo no sé si contra Brasil, yo creo, y los pongo en este nivel, Alemania, que fue un partidazo con España. ¿Ilusionado o no viste a Suecia a lo mejor totalmente completo? Yo te puedo asegurar que México va a llegar al cuarto partido contra Brasil. Yo no tengo ninguna ilusión. A ver, yo te digo, para mí Alemania es el más poderoso, luego veo a Corea y luego veo a Suecia. En ese orden, después de lo que vimos, partidos de la fecha FIFA. Yo, entre Alemania y Corea, veo a México. Para mí, México va a calificar a la siguiente fase. Yo veo Alemania, Alemania muy fuerte. Y otra que te digo, José Ramón. Muy lejos de ellos. Sí, muy lejos. Otra que te digo, resultados, funcionamiento, ya basta de funcionamiento sin resultados. Resultados. Resultados, bueno. Yo lo que sí. Yo veo, perdón, perdón. ¿Cómo ves? Yo veo Alemania, veo Suecia y México, México y Suecia, muy parejos, un poquito arriba México y abajo Corea. O sea, ¿crees que México sí puede llegar al cuarto partido contra Brasil? Yo creo que México puede llegar al cuarto partido contra Brasil, pero hasta ahí basta. ¿Basta? ¿Puedes decidimos, Mario? Híjole, yo la verdad que... Basta. Basta. Yo lo que digo... A Brasil no le ganas ni yendo a... Pero si se le empató en Brasil, José Ramón, se le empató en su Mundial a Brasil. Yo lo que realmente veo es que ahora, si no se mejora en el funcionamiento, entonces no esperemos que los resultados se den como se dieron en la eliminatoria y como se han dado en los partidos amistosos. Estás muy pesimista. No, no estoy pesimista. Si dice que está en el hoyo México. Cuidado cuando Alemania, Alemania enfrentó un gran equipo de fútbol, cuando Alemania acelera, cuando Alemania junta a sus hombres, cuando va al ataque, cuando desbordan por las bandas, cuando centran. José Ramón, Alemania, España fue un gran partido técnicamente bien jugado. Me encantó la táctica. Me di cuenta que Alemania es un fútbol 100% europeo y España es un fútbol europeo, latino, de muy buen toque, muy buena elaboración. Me encantó el partido. De lo mejor que he visto. Son dos grandes candidatos. Para mí son, se vuelven uno y dos, junto con Brasil. Bueno, yo pongo a Brasil de uno. Ambos se defienden muy bien. Muy bien. Ambos atacan muy bien. Ambos requieren mucho de la pelota, sobre todo España. Y ahora España con Lopetegui está haciendo defenderse también hacia atrás sin la pelota. ¿Por qué no jugó Morata? Morata ni siquiera fue convocado. ¿Por qué? No entiendo. Porque ha estado lesionado y porque Lopetegui le dejó las orejas y le dijo, o te pones listo o pierdes el puesto. Como Adivala con Argentina. Tú enfrentaste en el Mundial del 98 a Corea del Sur. Sí. Y a mí me da la impresión que Corea del Sur es un partido que no se le está poniendo atención. Oh, crecen, crecen los coreanos. Porque los rivales que se han enfrentado en México están hablando de Alemania y en el tema de Suecia. Corea ha progresado muchísimo. Eso. Y en ese tema... ¿Pero quién no le está poniendo atención a Corea? Da la impresión que en el caso de la selección mexicana, y te voy a decir por qué, porque los rivales que se están enfrentando, similitud aparentemente con Alemania. Porque no van a enfrentar a ningún asiático. Claro, pero ojo, se le está poniendo mucha atención a ese tercer partido contra Suecia. Porque sabes que Corea del Norte no hubiera venido a jugar a Estados Unidos nunca. Ni lo hubieran dejado entrar. No, pero me refiero, ojo, no vaya a ser que... No, se le está poniendo mucha atención al primer partido contra Alemania. Yo pienso que más al de Suecia, ¿eh? No, es que van a estar pensando en el tercero. Claro. No habíamos ni jugado el primero y es el campeón del mundo, ¿cómo crees? Creo que están pensando que es definitivo. Va a jugar México-Croacia el martes después va a jugar hasta el 28 de mayo. Sí. Ya cuando terminaron casi todos los torneos contra País de Gales para variar en California. California. Sin Gareth Bale, no va a estar Gareth Bale. Escocia, el 2 de junio en la Estrela Azteca. ¿Quién sea que selección va a traer Escocia? La que le presentó a Costa Rica, muy limitada. Y México-Dinamarca en Copenhague. Ese sí va a estar bueno. El 8 de junio, ¿no? En sede por confirmar, ya de viaje rumbo a los dos, los dos rumbo a... El de Dinamarca es el muy, muy buen juego. Ese de Dinamarca y las... Se van a faltar la danesca. Aunque faltan nueve días para... Van a faltar muchos partidos. De hecho arranca el mundial. Hay partidos que no te alcanza con el resultado. Sí, pero casi todas las selecciones van a jugar tres. Que la preparación no alcanza, José Ramón. Es nada más un partido, nada más. Casi todos juegan tres partidos. Este, porque son los finalistas. Yo estoy de acuerdo, yo aumentaría Argentina. Ahora lo platicamos, ahora lo platicamos. Sí, de acuerdo. ¿Me parece bien? Me parece. Bueno, vamos a ir a una pausa. Ricardo Pelé es a poner ahí su cuadro. No base. Los 23 que van a viajar, van a viajar ya, con maleta, todo listo, hacia Rusia. Ahora sí va a sentir lo que se siente Osorio. Qué bueno que no lo hace Dionisio, si no, no va nadie. ¿Eh? No, si lo hace Dionisio, no va nadie. Ahora sí, Peláez va a sentir lo que se siente Osorio. Ahí sacan de peca. No lo digas, tío. Ahora sí.